Con el fin de combatir el problema de la desnutrición crónica infantil y los desórdenes alimenticios, los Ministerios de Salud, Coordinador de Desarrollo Social y de Inclusión Económica y Social, firmaron un convenio con 10 municipios. Con esta alianza se busca emprender acciones para enseñar a la ciudadanía los hábitos alimenticios saludables y también las buenas prácticas deportivas que pueden aplicarse en los hogares y en las escuelas. También hablamos de vacunación, hablamos también de control de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. Hablamos de consejería en los hogares y en unidades operativas de salud para prevenir enfermedades, para prevenir mal crecimiento. Se viene planteando y plasmando paralelamente a lo que se quiere como Ministerio Saludable. Es un ejemplo, el tema de saneamiento ambiental, el tema de ciclovías, el tema de educación, el tema de salud. Sobre todo la desnutrición, que está, bueno, pongamos que en apogeo, ya que vemos que hay muchas circunstancias, que no solo en situaciones como en la costa, sino que en la sierra también se viene dando. Gracias. 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 Gracias.